preparate para vivir las mejores experiencias este fin de semana nuevos senderos y destinos nos esperan con vista al volcán mombacho conquista emociona a los más aventureros desde la imponente gran sultana entre chocolate y las huellas de un pasado palpitante demostramos un recorrido lleno de historia conozcamos juntos nuevas propuestas de relajación y el arte de una ciudad impregnado en el pincel esta vez desde granada yo soy jaren torres tu compañera de viajes y eso es senderos y destinos